Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de las personas controladoras y cómo afecta esto la salud mental. Pretender tener el control de todas las situaciones en cada momento nos puede acarrear altos niveles de ansiedad. Lejos de lo que aparenta, esta forma de ser tan controladora resulta un arma de doble filo. Por un lado, aporta prestigio, los demás valoran el esfuerzo de estos individuos y agradecen mucho sus dotes de planificación y mando, pero por otra parte, además de ser agotador, obliga a estas personas a vivir en continua tensión. ¿Cómo superar la obsesión por el control? Bueno, resulta imprescindible realizar un trabajo de profundidad conectando con aquella parte nuestra que quedó reprimida bajo el control. Nuestra intuición y nuestra espontaneidad necesitan que centremos nuestra atención en ellas y comencemos a hacernos caso a soltar y aflojar el nivel de control. El precio de sentirnos seguros los individuos que sufren este exceso de control se quejan de que nunca consiguen relajarse ni tampoco logran bajo ninguna circunstancia ser felices. Por mucho que se esfuercen, nunca pueden disfrutar de un paseo por el campo o de una cena en familia. Siempre están preocupados anticipando las posibles dificultades que pueden en cada recodo del camino aparecer. Físicamente estas personas pueden presentar problemas de espalda, contracturas, tensión muscular, estreñimiento y más síntomas relacionados con su necesidad de control. Para estas personas la sensación de tenerlo todo bajo control les proporciona seguridad, pero ésta siempre resulta momentánea y engañosa, puesto que siempre surgen nuevas variables que rompen su delicado equilibrio interior. El exceso de control es un bucle infinito en el que siempre afloran detalles que se escapan y que precisan ser controlados. Es por esto que si te identificas con las características de un controlador es importante que busques ayuda profesional, así evitarás un desgaste emocional y podrás mejorar tus interacciones en los diferentes escenarios de la vida.